El toro del corrido se nos casó, el hombre con razón y estaba tan desesperado con tal de quitarse el tatuaje de la carita de Belinda. Si quieres saber qué ocurrió, cuándo ocurrió, te lo contamos todo el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Clouse Hub. Amigos, el día de hoy te traigo un tema que realmente no podíamos pasar por alto y es acerca de Lupillo Rivera. Este hombre pues ya lleva más de un año completamente enamorado de una señorita que apenas tiene 24 años llamada Giselle Soto. Ella realmente es todo un bombón, se le ve bastante cariñosa, sin embargo desde hace un poco más de cuatro meses comenzaron unos rumores bastante fuertes acerca de que ella podría estar esperando un hijo de Lupillo Rivera. Sin embargo, esto lo desmintieron en el momento que Lupillo Rivera nos confesaría pues que él se hizo la vasectomía luego de su matrimonio con Mayeli porque realmente no quería tener más hijos. Más adelante pues también surgió el rumor de que Lupillo Rivera estaría comprometido con Giselle y él mismo lo comprobó en un programa el pasado diciembre con Alex Dech, donde dijo pues que ya le habían descubierto la exclusiva, sin embargo no tenía pues planes de casarse. El día de hoy acabamos de descubrir algo completamente grande y es que no va más y nada menos Lupillo Rivera el día de ayer. 30 de enero cumpliría sus 49 años y evidentemente más de uno quiso felicitarlo a través de las redes sociales, pero sobre todo él publicaría un mensaje diciendo lo siguiente. Gracias a Dios por otro año más de vida, gracias a toda mi familia por todo su apoyo y su amor, gracias a todo mi público por siempre estar conmigo hoy 49, como dice mi papá todavía pues aguanto unos añitos más en la calle. A esto se le sumó nada más y nada menos la querida Giselle Soto, su novia pues aparentemente presunta esposa porque publicaría un mensaje que nos dejó con la boca abierta, así que agárrate con esto y siéntate para escucharlo porque no lo vas a poder creer. Feliz cumpleaños a este increíble hombre Lupillo Rivera. Quiero que sepas que eres una luz tan especial en este mundo y que inspiras a muchos con todo tu arduo trabajo y tu dulce corazón. La forma en la que atraes tanta alegría, amor y risa y a todos es verdaderamente tu regalo especial. Estoy muy orgullosa de ser tu esposa, te amo, amor y lo mejor está por venir. Giselle y Lupillo Rivera pues ya llevan bastante tiempo juntos a pesar de que ellos anunciaron su relación. Por ahí en septiembre del 2020 pues Lupillo Rivera más adelante confesaría pues que ya llevaba un año con la mismísima Giselle. Sin embargo el día de hoy les cuento pues que Lupillo Rivera si contrajo matrimonio no es la primera vez que lo hace así. Que alguien quien debería estar alerta es nada más y nada menos Giselle Soto porque Lupillo tiene un pasado completamente oscuro. La primera relación que él tuvo fue con María Gorola. A raíz de los años 90 duraron un montón de tiempo realmente. Aquí fue donde Lupillo Rivera pues tuvo a sus cuatro primeras hijas. Luego este matrimonio se acabó y él comenzaría su relación con Mayeli Alonso en el 2007 y duraría pues hasta el 2016. Sin embargo Mayeli luego de que ellos terminan hace unas controversiales declaraciones donde pues perjudica directamente a Lupillo Rivera. Alegando que Lupillo Rivera pues la había arremetido en contra de ella en varias ocasiones. De hecho en aquella ocasión en el momento que Mayeli rompe el silencio en el gordo y la placa ella dice. Te voy a ser muy sincera yo jamás he querido hablar de eso. Incluso muchas veces me han preguntado y yo he dicho que no. Pero si en algún momento de mi matrimonio si hubo la palabra con B que sucede mucho en contra de la mujer. Y el motivo por el cual lo digo es que no es porque yo quiera marcar con eso la vida de mis hijos. Sino simplemente superar pues esa etapa. De hecho para el matrimonio de María Gorola ella jamás dio declaraciones al respecto. Pero al buscar que había sucedido pues encontraron que María había colocado unas órdenes de alejamiento en contra de Lupillo Rivera. Amigos esto es pues bastante picante. Esperemos que Lupillo Rivera a sus 49 años haya realmente cambiado. Y pues que a esta niña le espere un futuro lleno de luz, lleno de brillo y lleno de felicidad. Y que no tenga que atravesar por cosas similares a lo que han pasado en las ex esposas de Lupillo Rivera. Amigos me encantaría saber tu opinión. Si crees que está bien, si crees que está mal. ¿Qué crees de este matrimonio? ¿Durará o no durará? Vamos a discutirlo aquí en los comentarios. Y hoy nos vemos en la próxima de Femmos Glows Up.